¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, aquí estamos en la fase 1 de sangre en la nieve. Y bueno, aquí estamos en la fase 1 de sangre. Y bueno, aquí estamos en la fase 1 de sangre. No sé por qué Blizzard decidió enseñárosla, pero bueno, yo no me quejo porque la historia de Ali y de la Horda no son muy paralelas ahora. Son historias bastante distintas y bastante interesantes las dos. Y bueno, aquí estamos en la fase 2 de sangre. Por tanto, no puedo hacer mucho daño aquí, lamentablemente. Iba a hacer un vídeo sobre la nueva OBG, pero al final estuve 45 minutos en cola, pero no me ha salido. Así que decidí probar otra vez en las gestas. Espero que no me machaquen tanto como antes. Además, sin addons ni nada, estoy bastante perdido, por así decirlo. No es una gesta muy grande, según lo que veo. A ver, hay que usar esto, el asador. Había un enano ahí asándose. Qué mola. Mata a los trolls que intentan cocinar la exploradora pirraudaz. Está mola mucho. ¿De dónde es? ¿Os entía el rey humano? Todos sus espías han muerto. Y la mayoría de nosotros también. Los tía arrastrado y raudada. Una choza al sur. Sí, sí, se ha callado ya. Porque nos están matando aquí. La verdad es que nos están machacando de la vez, fijaros. Tengo poquísima vida, ¿no? Me he fijado, pero estoy bastante destrozado. 100.000 vidas solo. Uy, tengo que usar imposición o algo. Vale, no. Usé mi destello de luz. Ahora soy un guerrero espartano, aparentemente, en esta guild en la que me acabo de meter. Porque me han invitado al azar. Pero bueno, vale. A mí me da igual, es una PTR. ¿Qué más da? Estandarte de ira. Vale, ¿qué tengo que hacer? Esta está libre ya, ¿no? ¿Tengo que destruir el estandarte de ira? Aparentemente, sí. No sé por qué les ponen ese acento a los... Uy. Vale. En WoWsfera, de hecho, una de las redactoras hizo un artículo bastante interesante sobre todas las gestas. Las resumió un poco en un par de frases. Esto es bastante interesante si queréis ver de qué tratan las demás gestas. Porque yo hoy solo grabaré esta. Y la siguiente semana sí puedo grabar el ABG y si no, pues otra gesta. E intentaré ir grabando todas las gestas. Si no me sale grabarlas todas antes de que acaben los reños públicos de prueba, lo que haré probablemente es grabarlos cuando ya salgan en vivo. Y seguir posteándolos para WoWsfera para que WoWsfera tenga toda la colección de vídeos de las distintas gestas que hay en el parche 5.3. Así que no os preocupéis. Eventualmente, los veréis todos. De hecho, eventualmente es un anglicismo. Creo que a mí me encanta usarlo y lo he usado toda mi vida. Me he enterado hace poco que es un anglicismo. La palabra española es... Ni siquiera es una palabra, es una frase. En un tiempo. En un tiempo veréis todos los vídeos de la 5.3. De las gestas de la 5.3 en WoWsfera. Esto es un poco difícil para un tío con equipo PvP, pero es lo que hay. Si estoy mal equipado, ¿qué queréis que le haga? Y si Blizzard sigue sin transferir mis personajes por alguna mística razón, místicamente épica, ya me han matado. Voy a resucitar a ver si me da tiempo. No sé si voy a resucitar aquí o avanzar. Oh, me ha resucitado alguien. Vale, gracias. Ah, me ha resucitado el druida este. Muy bien. Ya subiré yo a mi druida en el servidor en vivo. Aparentemente este es un miniboss con 4 millones de vidas y que voy a tirarme todos los CDs. No, porque me han matado. No me he fijado siquiera. La verdad es que es bastante difícil jugar sin addons. Me estoy fijando ahora, pero todos los addons que tenía me ayudaban un montón a ser más bueno. A controlar todo mejor. A controlar mi vida, mis recursos, mis habilidades, mis CDs. Todo eso se controlaba muy bien con, por ejemplo, el MVST. Milks Bar Scrolling Text o como se llame. Que es bastante bueno ese addon. Siempre lo recomiendo para la gente que me pregunta qué addons uso. Yo no soy un tipo muy de addons. No tengo ahí 30.000 addons instalados que me cambian completamente la interfaz. Solo tengo unos 10 addons o así que no me cambian demasiado la interfaz. Me ponen las barras titán y todo eso. Y poco más. La mayoría son addons funcionales más que de cambios cosméticos. Porque la interfaz del bug me parece correcta tal cual. Y no me hace falta cambiarla radicalmente para poder disfrutar del juego. Por ejemplo, las bolsas sí que no me gustan como son en el original. Se puede acostumbrar a este sistema. Es del bug. Yo al principio estaba acostumbrado. Pero me gusta tenerlo todo en una bolsa grande. Así lo tengo más organizado y no me lío tanto. Pero bueno, basta de chaseras sobre los addons. Vamos a matar a esta bicha. Que es una trola enorme. No sé si luego tendremos que ir más para allá. Supongo que sí. Así que no sé si van a estar todos mis CDs en esta tipa. Pero bueno, que pierda. Al fin y al cabo es una PTR. Vamos allá. Muérete bicha. Usar esto, esto y esto y esto. Y a pegarle a saco. Lo curioso es que incluso con el equipo comprado con trampas. Por así decirlo, de la PTR. De los reinos públicos de prueba. Que básicamente yo los llamo tramposos porque simplemente fui al vendetor y me los compré. No he ganado nada. Me los compré con dinero que me han dado aquí directamente. Con este equipo tengo menos nivel de equipo que con mi equipo conseguido legíticamente en el servidor oficial. Así que me parece que es bastante curioso. Monstruos asquerosos, os debo la vida. Esa frase. Yo decía yo que aquí había una demasiada tormenta. Y aquí había una tormenta. Pues no quiero que pare la verdad. Porque es muy bonita esta tormenta. Fijaros en esos gráficos. Me acuerdo que en un parche añadieron los efectos de clima en el bobo original. Y era totalmente flipante ver como había nieve y lluvia tan bonita. Porque antes, no me acuerdo bien ya. Pero antes creo que sí que había efectos de clima. Pero eran muy cutres. Sumamente cutres. Eran unos gráficos malísimos. Y luego por primera vez vi una tormenta de nieve aquí precisamente. En Doom Morogh. Porque yo al principio era Ali. Y era tan sobrecogedor ver toda esa nieve tan preciosa. Por aquel entonces esta nieve era lo máximo que podíais ver de nieve en un videojuego. No había una nieve mejor realizada. Ahora quizás en algún juego sí que se pueda ver mejor. Pero esta nieve era lo máximo por aquel entonces. Y nos quedábamos flipando todos con las bocas abiertas literalmente. Pescando en Doom Morogh. Mientras había una tormenta de nieve a nuestro alrededor. La verdad es que esos tiempos favorecieron un montón el roleo en este juego. De hecho yo luego abandoné el bobo oficial y me fui al bobo privado. Donde el roleo era más serio. Porque había gemes muy atentos a que todo el mundo cumpliera sus roles y todo eso. Y pasé una buena temporada ahí. No sé si llegué a pasar dos años o algo así en un servidor de rol o en varios. He ido migrando de uno a otro. Pero lo malo de esos servidores obviamente es que eran privados. O sea que tenían una calidad mucho inferior al bobo oficial. Y además que eran muy pequeños. No solía haber un servidor con más de 20 personas conectadas en todo momento. Como podéis imaginar para un juego tan enorme como el bobo eso no es nada. Y luego por 2008-2009 he vuelto de nuevo al oficial. Cuando ya había servidores españoles. Y después por fin me metí en Tirant gracias a un amigo. Me iba a ir a Serendalar probablemente. O a los errantes. Como venía de un servidor de rol. Me iba a ir a Serendalar. Y al final me fui a Tirant porque un amigo me dijo. Va si te vienes a Tirant te regalo la burning. Que yo dije. Bueno vale. Y me fui a Tirant a la horda. Y desde ahí estoy allí. Desde ese entonces. Y bueno. No sé si os ha interesado un poco este ataque de nostalgia otra vez que me da. Pero ahí queda cuenta de la tormenta de arena. De arena que digo de nieve. Porque tampoco tengo mucho más que comentar sobre la gesta. Es una gesta muy típica. No hay nada especial. Como podéis ver no estoy haciendo nada en... ¿Cómo puedo liberar a este tío? No lo sé. No lo estoy haciendo en modo heroico. Porque en modo heroico me habrían destrozado totalmente. Como ya dije. Con equipo PvP hago muy poca cosa. En estas gestas. Así que simplemente me hice la gesta normal. Sin ningún objetivo adicional. Porque luego leí por las notas de parche. Que en las gestas heroicas sí que tienen más vida y más daño los bichos. No solo hay objetivos adicionales. Sino que también son más potentes. Así que si en una gesta normal tengo dificultades para sobrevivir. En una gesta heroica estaría muerto hace tiempo. Y no podríamos avanzar para nada. Eso lo podré hacer cuando me copien los personajes del vivo. En... Cuando me copien los personajes del vivo en la PTR. Sí es que lo hacen. Ay dios que acento tan horrible. Uy uy uy. Este tiene 7 millones de vida. Sin cedéis voy a hacerle poca cosa la verdad. A ver. Esperaré a que este druida tome la iniciativa. O el pícaro. O yo que sé quién. Porque yo ahora mismo no puedo tomar ninguna iniciativa. Porque estoy fastidiadísimo con este equipo PvP. Vale. Se me ha cortado el vídeo. Porque se me acabó el espacio en el disco duro. Por suerte no os habéis perdido mucha cosa. Espero. Solo hemos matado al bicho tocho. Y aquí estamos. Veo que los hierro negros son tan formidables como siempre. Así es, Rey Varian. Y están al servicio de la alianza. Me alegra oírlo. Los barba bronce y los martillo salvaje lamentarán no haber estado aquí para compartir tu gloria. Deberrían estar agradecidos por los compañeros que no han perecido en esta miserable loma. Queríamos proteger e impresionar, no avergonzar. Y es lo que has hecho. Ven. Volvamos a Forjad. Y anunciemos tu victoria al consejo. ¿Su victoria? No ha participado en la batalla siquiera. Pero bueno. Shep, este tío no sé qué está haciendo. ¿Por qué se mantiene esa montura y por qué se va para allá? Pero voy a cortar un momento para ver dónde exactamente se me acabó el espacio en el disco duro. Para ver qué me he perdido. Vale. Vi que solo os habéis perdido el trozo donde matamos a los trolls y al líder. No me ha pasado nada de extraño. Ni he comentado nada de interesante. Porque simplemente ha sido una batalla normal y corriente. He esperado a que se me reiniciaran los CDs de estas dos habilidades y las he usado contra el troll. Y ya está. No hemos muerto. No hemos conversado con el troll ni nada por el estilo. Simplemente se han muerto. En fin. Esta es la gesta de la sangre en la nieve. Siempre me olvido los nombres nuevos de las gestas. Creo que tenía una quest yo de hacerla. Exactamente. Así que volveré con vosotros cuando llegue a la localización de la quest. Que será en nada. Y bueno, aquí estoy. Hablando con el remita shot de nuevo. Para ver qué es lo que me tiene que decir cuando ya he completado esa gesta. El rey y el consejo. Así que el rey Reign y los enanos hierro negro salvaron la ciudad. Y el profundamente dividido consejo de los tres martillos recobró su perdida unidad bajo el estandarte de la alianza. Qué interesante. Pero qué está pasando en la horda. Y ahora imagino que me dará una misión para ir a la gesta de la horda. Y sí. El jefe de la guerra y la oscuridad. Ahora comprendo cómo lidera su gente el rey de la alianza. Pero a qué se dedica el jefe de la guerra de la horda. Justo debajo de nosotros el enjambre de goblins se está excavando en el valle sagrado bajo sus órdenes. ¿Qué espera encontrar? Tenemos que averiguarlo. Y esta quest no la voy a aceptar ahora porque será para el siguiente vídeo donde haré la otra gesta. Que es el oscuro corazón de Pandaria si no me equivoco. Sí, corazón oscuro de Pandaria. No voy a completarla ahora porque si no comenzará a hablar y quiero que eso salga en el siguiente vídeo. Mientras tanto espero que hayáis disfrutado con este vídeo y que os haya servido de información. Para que estéis más preparados para la gesta cuando venga el parche 5.3. La gesta no es nada especial, solo cuenta un poco de historia. La historia es curiosa, sí, pero no tenía ninguna mecánica original ni nada por el estilo. Era un poco difícil para mi equipo porque soy PvP, no sé si será difícil para equipo PvE normal. Y la recompensa que me ha dado ahora voy a abrirla a ver qué es. Un alijo de tesoro superior que tiene 60 puntos de justicia, una moto de armonía, 43 de oro y un objeto azul. Lo típico supongo. En fin, como dije, espero que os haya gustado. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Y sobre todo espero que os plazca pasaros por la página de Vowsfera. Porque como ya dije, ahí tienen un pequeño resumen de todas las gestas que van a salir en la 5.3. Que puede resultar interesante si no queréis esperar a que yo los cubre en mis vídeos. En el próximo capítulo no sé si cubriré la siguiente gesta. O intentaré de nuevo meterme en el campo de batalla nuevo. En fin, hasta la próxima.